Espera, Calus. Oye, ¿qué nombre es Calus? No es culpa mía que no le hayas preguntado su nombre a Tony. Calus. ¡Venga! 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 Vale, ningún edificio se me parece a un espejo. Volveremos a terreno central. Deberíamos ver casi toda la zona desde allí. Me quedaré con Calus. Odio ese nombre. ¡Venga! 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 Vuelvo ahora mismo. Vuelvo ahora mismo. Vale. Vuelvo ahora mismo. 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué pasa? No, mierda, esporas. No, mierda. 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 No, mierda.